Por eso a mi me gusta bailar con todo respeto Me gusta bailar con los Jotito El es mas hermoso mi perro Con los gays Con los gays Así wey Sabes con quien me gusta bailar Con quien te gusta bailar wey Con la Perris La Perris wey Me gusta bailar con la Perris que es lo que anda en todos los sonidos Así wey Si con la Changa, el Super Denga, el Sibonet Con todos esos sonideros anda la Perris Y bailas con la Perris wey Si, que le digo a la Perris, que le digo a mi Jotito de la Perris Que le digo Bailamos y que me dice la Perris Ay claro que si chupo Que agarro a la Perris Como te digo wey, como te digo Claro que si chupo Y la wey hasta se me enchinó el cuero wey Y que agarro a la Perris Que agarro y ya Y ya ven como se abre la rueda no Que lo agarro y empiezo a abrir las ruedas Y empiezo vuelta, 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 vuelta Media canción y que la Perris me dice Ay me lastima chupón Y ya que la agarro de la mano Aplausos wey Ella se me ajusta a bailar con los chiquitos Con todo respeto Ah si wey Y luego la otra vez vi a la Perris wey Que estaba bailando wey Y ya ves que se pone su pinche minifalda wey Ay